Esta semana en cambio de rasante os traemos la versión más deportiva del SEAT León, el nuevo Cupra 2017, pero también os mostramos las últimas novedades eléctricas de Honda y Citroën. Y en nuestra pista de pruebas nos subimos a un utilitario para todos los bolsillos, sometemos a examen al renovado Dacia Sandero Stepway. En competición vemos todo lo que ha dado de sí la decimocuarta edición del Rally Surdo Condado, en donde Alberto Meira se hacía con la victoria. ¡Arrancamos!